Para liberarse de los recuerdos que le atormentan, Kratos decide servir a los dioses del Olimpo con la esperanza de que éstos le borren los recuerdos que le atormentan. Una de las misiones tiene lugar en Ática, donde debe detener el avance de los persas. Kratos elimina al rey persa y a su enorme basilisco. Tras esto, el mundo sucumbe a la oscuridad, pues el sol cae en la tierra. Atenea le cuenta a Kratos que Morfeo ha envuelto a los dioses en un profundo sueño. Así pues, Kratos tiene una nueva misión, devolver el sol al cielo. Atención, este vídeo es un pequeño fragmento de otro vídeo mucho mejor, pues está sacado del resumen completo de God of War. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en vez de este, pues no encontrarás nada mejor en YouTube. Además, para que vas a ver un pequeño resumen cuando puedes verlo completo y ordenado cronológicamente. Vamos, ¿a qué esperas? Entra ya en el enlace que te he dejado ahí abajo. El espartano se adentra en el templo de Helios, el carro. Tras un corto camino, se topa con Eos, que comunica a Kratos que su hermano, Helios, había sido secuestrado por Atlas. Para saber dónde se encontraba Helios, Kratos despertó a los caballos de fuego, que no dudarían en ir con su amo. Antes de conocer su destino, los caballos de fuego atraviesan la niebla de Morfeo, haciendo que Kratos sueñe con su fallecida hija, Calíope. Al despertar, se encontraba en el Asfódelo, una región del inframundo situada entre los campos elíseos y las profundidades del Tártaro. Kratos era el primer mortal en vida que pisaba el Hades. Al fondo a la derecha estaban los servicios, no, no, de broma. En el horizonte, se observa la luz del sol. Para llegar a él, debía pedir permiso a Caronte, pero este no estaba en la labor. Tras un corto combate, Caronte noquea a Kratos y lo arroja a un abismo. Al despertar, Kratos se encuentra encadenado en la pared, pero fácilmente rompe los grilletes. Kratos se encuentra ahora en el Tártaro. Buscando una salida, consigue el guantalete de Zeus y observa a los titanes, entre ellos a Hiperión, que una vez perdieron una guerra contra los Olímpicos, y Zeus los había encadenado en este lugar. También observa las cadenas rotas de Atlas, y Kratos solo tenía algo en mente. ¿Quién habrá sido? Al fin, encuentra una salida, y es hora de que Caronte sea derrotado. Y así es, Kratos derrota a Caronte, apoderándose de su barca y poniendo rumbo hacia la luz del sol. Kratos se adentra más en el Hades, donde ve a su fallecida hija Calliope adentrarse en un templo. Kratos sigue el rastro de ella y finalmente se topa con Perséfone, esposa de Hades y reina del inframundo. Perséfone ofrece a Kratos la oportunidad de expiarse de sus pecados, para descansar en paz con su hija. Kratos cede y pierde sus poderes a cambio de estar con su hija en los Campos Elíseos. Al fin, Kratos abraza a su querida hija, pero Perséfone estropea el reencuentro, porque ella era la verdadera artífice del plan para liberar a Atlas, y este, con los poderes del sol en sus manos, destruiría el enorme pilar que sostiene la Tierra, y así acabar con el Olimpo de una vez por todas, mientras los dioses duermen gracias a Morfeo. Kratos se da cuenta de su error, y decide, aunque sea muy doloroso, separarse de su hija y recobrar sus poderes de la única forma que sabe, matando a los muertos inocentes y ser otra vez el fantasma de Esparta. Perséfone se dirige volando al pilar que Atlas estaba destruyendo. Kratos logra agarrarse a Perséfone para llegar a él. Tras una encarnizada lucha contra Perséfone, el gran titán Atlas entra en la batalla tratando de aplastar a Kratos, y este, después de encadenar los poderosos brazos del titán, decide terminar con Perséfone. Kratos atraviesa con el guantalete de Zeus a Perséfone. Esta, con sus últimas palabras, le maldice diciendo que su sufrimiento no tendrá fin. Antes de irse Kratos, Atlas le dice que los olímpicos no le ayudarán. Kratos responde que los servirá fielmente. Atlas acaba la conversación diciendo que se volverán a ver. ¡Ay, el pobre Atlas! Siempre sostendrá el mundo sobre sus hombros, un castigo peor que el que Zeus le impuso. En fin, así es como Kratos retornó el sol al cielo, y Morfeo se retiró a las sombras. Finalmente, Kratos se lanza del carruaje, quedando inconsciente sobre la montaña más alta de toda Grecia, mientras dos dioses, Atenea y Helios, le quitan el escudo y el guantelete. Kratos, en esta misión, paga un alto precio, pues abandona la posibilidad de estar con su hija. Kratos tenía una nueva tarea, matar a la Hydra en el mar Egeo, por una orden de Poseidón. Tras hacerlo, y después de tantos años de obediencia... ¡Eh! Hasta aquí el resumen, pues esto que acabas de ver es un resumen sacado de otro vídeo llamado... El resumen completo de God of War. Si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, pues sin duda es el mejor vídeo que encontrarás en todo YouTube. Vamos, míralo y coméntame qué te pareció. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!